Aquí está Anderson Toro de Sion Ya Oye Sion Ya Oye Sion Dice Oye Sion Vamos a darle La gente quiere que vamos a perrear un poquito Vamos a perrear un poquito Suena la DJ Yeah Yeah Ajá Esto si es perreo sabrosito para que le damos Suar Sé que yo te besé Y mami no estuvo bien Pero me gusta Y no puedo evitarlo Díselo así suavecito Me miro y la mire Poco a poco me acercé Que son tus labios Que en mi pica solamente a veces las piernas Y una guantadita Nena cuando te tengo cerca No se nada de na Me gusta la forma sensual que tu caminas Y muero por verte siempre toda divina Mami Aguantadita nena Cuando te tengo cerca no se nada de na Me gusta la forma sensual que tu caminas Y muero por Mira 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 Una guantadita Mamacita ו Y me tiene loco, me tiene amarillo, hechicero es cosa de pelo sencillo, lo único que quiero es ponerte el anillo, y por la noche es ponerme morbosillo, y así siempre entra en tus brazos, me dañaste más que un balazo, porque solo pillo soy soldado, razón otra vez por mí no aguanto a cada lena, cuando te tengo cerca no sé nada de nada, me gusta la forma sensual que tú caminas, primero por verte siempre toda divina, una guantadita nueva, cuando te tengo cerca no sé nada de nada, me gusta la forma sensual que tú caminas, primero por verte siempre toda divina.